Muy buenos días y hoy arrancamos más temprano que de costumbre porque queremos llegar con la última información a ustedes y el cierre de campaña. Ya sabemos que a las 8 comienza la veda, así que hoy estamos más temprano con Primera Línea Televisión. Usted podrá ver en la edición de hoy los cierres de campaña de los partidos mayoritarios, por lo menos el Frente Chaco merece más y también cambiemos. Recordemos que en el primer caso el gobernador de la provincia junto a los precandidatos, la primera precandidata a diputada nacional, estuvo en el Salón de Convenciones Gala brindando una conferencia abierta, transmitida por Chacos TV y también en contacto permanente con las redes sociales para que les hicieran preguntas. Desde allí nosotros estuvimos compartiendo la conferencia de prensa y este es el material que tenemos para compartir con ustedes respecto del cierre de campaña del Frente Chaco merece más. La verdad que me parece importante estos nuevos desafíos de lo que hace a la innovación y la necesidad de que la política, sobre todo, y la política cuando planteamos la necesidad de la representación, esté más cerca de la gente. Siempre veníamos trabajando como lo hacíamos tradicionalmente, con grandes reuniones, actos, pero creíamos que en este momento en el escenario que estábamos, ameritaba y necesitábamos de otro tipo de relación. Y es fundamental en la política lo que yo llamo poner el oído en la gente y escuchar. Yo creo sinceramente que lo que nos nutre la gente, las entidades, las instituciones, los distintos sectores, lo que he podido vivir en todos estos días de relaciones con distintos sectores de la comunidad y la sociedad, entre ellos jóvenes, mujeres, las personas de tercera edad, discapacitados, gente del trabajo, el empresariado, bueno, lo que es nuestra matriz social, económica, productiva, cultural, creo que la fortaleza está ahí. Y estamos en un proceso electoral donde se van a elegir quienes nos van a representar en el Congreso de la Nación. Y para muchos quizás no le ven la importancia que tiene, pero creo que va a quedar reflejado a partir de lo que va a ser esta noche, en esta charla que vamos a llevar adelante, lo importante que son los diputados nacionales. Y la necesidad de participar y de ir a votar, primero que nada, en estas elecciones. Y desde ahí, nuestra propuesta política desde el Frente Chaco merece más, desde nuestro partido justicialista, con la diversidad que es nuestro partido y donde están presentes todos los sectores, de los que hacen a lo que denominamos kirchnerismo, históricos, progresistas, ortodoxos, estamos todos ahí. Y verdaderamente en esta representación, nuestra lista tiene cuatro titulares y cuatro suplentes. Hoy nos están acompañando nuestros cuatro candidatos titulares. Primero, empiezo desde el cuarto lugar con Mariel, quien es alguien que me acompaña de Villa Ángela, Mariel Gerser, con una trayectoria de un compromiso social, sobre todo en la mirada desde la política social y de la mujer, del género y la discapacidad, con mucho por decir. Gustavo Martínez Campos, un hombre de una gran trayectoria dentro de lo que es nuestro partido, pero que es diputado y que quiero reconocer públicamente porque estuvo al servicio de la provincia del Chaco. Fue uno de los... el único diputado. Quiero reconocer y agradecer también porque en muchas oportunidades, Juan Manuel Pedrini lo hizo, que fue y siguió las estrategias de la provincia en el beneficio de todo y cada uno de los chaqueños. Y es por eso que lo agradezco. Ese rol que fue importante y que creo que sirvió a la provincia y que conseguimos muchas cosas. Seguramente nos va a dar el tiempo para que Gustavo pueda contar todo lo que pudo hacer desde el Congreso en ese rol de diputado. Juan Mosqueda, un intendente con una larga trayectoria municipal, pero sobre todo con una solidaridad de trabajo en conjunto con los intendentes. Un hombre que participó en la Federación Argentina de Municipios, que es una referencia en la gestión, un municipio plenamente ordenado, transparente, con un rol del líder municipal y regional muy fuerte. Y por supuesto, Hilda Pértile, que en definitiva, digo yo, es un poco el sinónimo de una representación de una familia típica chaqueña de inmigrantes que vinieron hace muchos años y que a través de la trayectoria del esfuerzo y del sacrificio, hoy puede exhibir ella una serie de situaciones y de logros personales, desde la gestión pública, intendente, concejal, diputada, pero sobre todo una persona reconocida en la sociedad por lo que ella es como persona en su trayectoria, como docente en los ámbitos quien no conoció a Hilda y verdaderamente generó una relación que fue construyendo por lo que ella es con su calidad humana. Verdaderamente, para mí, estar en este lugar, debo decirlo, en el frente de Chacomonessemas, encabezar la lista, es un alto honor y a la vez de alto honor es un alto compromiso y una gran responsabilidad. Frente al Chaco, digamos, al frente Chaco Merecemas, que me ha dado este lugar de preponderancia, digamos, pero frente a quienes verdaderamente están esperando resultados de lo que, digamos, salga de nuestras propuestas, ¿no? Que para seguir este gran desafío que hemos iniciado en el año 2007 con los gobiernos de Capitanich y ahora con Domingo Pepo, nuestro gobernador, que viene trabajando en un momento tan difícil, tan adverso y lo viene haciendo, digamos, pasando vallas y vallas y yendo a Buenos Aires y volviendo y tratando de dar respuesta con un esfuerzo terrible, valorable, gobernador, muy valorable de su parte. Y yo sé que la ciudadanía lo considera y lo valora muy especialmente. creo que nosotros tenemos el compromiso de trabajar juntos con usted, con nuestros intendentes para que la realidad del Chaco siga adelante, para que no se paralicen obras, para que los parques industriales sigan creciendo, para que nuestras industrias se fortalezcan y se consoliden, para que vengan más inversiones al Chaco, para que los servicios sean cada vez los servicios públicos mejores. Vamos a trabajar juntos para todas las chaqueñas y para todos los chaqueños. Por eso, el domingo nuestra lista, la lista Frente Chaco merece más, 502, D, es la que nosotros le pedimos confianza, apoyo y su voto. Y creo que acá se ha expresado en un rápido, una rápida mirada de sectores muy comprometidos y de conocimiento real de lo que está pasando en el país, en nuestra provincia, y que reflejan verdaderamente el compromiso que debemos tener hacia adelante y también en mi rol de gobernador en el rescate de situaciones positivas a las que, en la sinceridad que me caracteriza de buscar siempre los puentes que digo yo que es a través del diálogo. Debo reconocer que tengo buen diálogo con el gobierno nacional y que de eso surge quizás que la situación hoy en el Chaco no sea quizás peor de la que tenemos, sino que muy por el contrario hemos tenido logros también. Pero sí sé que si tenemos un mayor peso de representación política en los lugares de trascendencia que son nuestras cámaras legislativas, en tener la capacidad de tener la firmeza, la inteligencia y el acompañamiento para que todo y cada uno de estos problemas que hoy se están pintando desde las voces de los actores reales, porque no vinimos a contar con alguien ni un actor, son hombres de carne y hueso que son parte del sector real de nuestro Chaco, es que le venimos a pedir que juntos trabajemos y que consigamos lo mejor en la búsqueda a partir del diálogo y desde esa posición yo siempre digo nunca vamos a conseguir todo, pero si tenemos la unidad necesaria vamos a conseguir mucho más de la individualidad. Entonces yo le pido al pueblo del Chaco que este domingo nos acompañe, que el Frente Chaco merece más es una expresión plural de ese sentimiento y de una concepción de un Estado que siempre está del lado de los más débiles y el domingo por la historia de nuestro Chaco de quienes hicieron nuestra institucionalidad y quienes entregaron la vida también para defender el sistema en las épocas que fue interrumpida es que le pedimos que nos acompañen con la lista 502 del Frente Chaco Bueno y continuamos cómo se hacen las grandes capitales del país también en Resistencia tuvimos cierre 360 que es esto un escenario que se puede ver desde todos los ángulos donde el protagonista está en el centro de la escena hablando para todo el auditorio digamos que está presente en el lugar en este caso Rogelio Frigerio vino a apoyar a los candidatos de Cambiemos a los precandidatos Aida Ayala y Alicia Terada y estuvo en un local en Barranqueras el viejo Pilsen donde se produjo el cierre de campaña en Resistencia y esto decía el ministro del Interior en apoyo a las precandidatas del Chaco Aida Alicia Ernesto van a tener muchísimo trabajo desde desde que asuman en el Congreso de la Nación el primero va a ser la gran reforma tributaria que necesita el país el país necesita alivio fiscal los productores de la Argentina necesitan alivio fiscal las familias necesitan alivio fiscal las pymes necesitan alivio fiscal durante años durante años el gobierno nacional los gobiernos provinciales y municipales no hicieron otra cosa que aumentar los impuestos aumentar la presión impositiva eso se terminó por lo menos a nivel nacional el 10 de diciembre del 2015 empezamos a bajar los impuestos eliminamos las retenciones a las economías regionales con el impacto que eso tuvo en muchas provincias sobre todo en provincias como Chaco bajamos el impuesto a las ganancias y todavía y todavía obviamente nos quedamos a mitad de camino tenemos muchísimo más para trabajar es un tema que creo de los más importantes que se va a discutir en el Congreso y nuestros precandidatos si el pueblo chaqueño nos acompaña y los convierte en diputados de la nación van a ser los responsables de llevar adelante esta discusión tan importante para la Argentina si nos ponemos toda la misma camiseta la camiseta de la selección nacional ese es el llamado y la invitación que le hizo el presidente de la nación desde el primer día a todos los gobernadores y a todos los intendentes la mayoría lo entendió y le dio la mano al presidente y estamos trabajando en conjunto pero necesitamos que ese apoyo se traduzca en hechos concretos en el Congreso de la nación por eso es tan importante esta votación porque a pesar de que muchas veces el gobierno provincial nos decía que nos acompañaba en determinada política después los diputados y los senadores votaron siempre en contra del presidente y poniéndole palos en la rueda al gobierno nacional por eso necesitamos hoy que Aida que Alicia que Ernesto formen parte del Congreso de la Nación que lo apoyen a este presidente que es el presidente que ha tenido menos apoyo en la historia por lo menos en los últimos 100 años en el Congreso un tercio de los diputados y un quinto de los senadores son de Cambiemos nada más necesitamos darle un poco más de apoyo al presidente y la oportunidad es este 13 de agosto por eso yo invito y le pido a todos los chaqueños que vayan a votar que cumplan con la ley con su deber ciudadano y en la medida de lo posible si comparten este pensamiento y todas estas cosas que decimos voten a la lista 503A que es la lista que apoya al presidente y que el presidente apoya ¿ustedes creen que se puede vivir en una Argentina sin mafias? ¡Sí! ¿ustedes creen que se puede vivir en una Argentina sin corrupción? ¡Sí! ¿ustedes creen que se puede vivir en una Argentina con obras en una Argentina donde todos los argentinos tengamos lo mínimo lo básico cloaca agua potable unas rutas en buen estado para que la gente no se muera en accidentes de tráfico? ¡Sí! ¿ustedes creen que se puede vivir en una Argentina sin odios sin mentiras en una Argentina donde tiremos todos para el mismo lado donde nos pongamos por fin todos una única camiseta que es la camiseta de la selección nacional? ¡Sí! ¡Se puede! ¡Comenzámonos! ¡Se puede vivir en otra Argentina! ¡Sí! ¡Se puede! ¡Sí! ¡Se puede! Muchísimas gracias Bueno y con posterioridad al acto de cierre de campaña de Cambiemos también hablamos con el Ministro del Interior Rogelio Frigerio sofre diferentes temas que hacen a su función específica su relación con la provincia la relación del Gobierno Nacional con la provincia del Chaco el tema coparticipación cómo ingresan los fondos a la provincia la problemática que hubo con los sueldos y los intercambios que hubo de declaraciones respecto de cómo debería ingresar el dinero a la provincia del Chaco esto nos decía el Ministro del Interior de la Nación La responsabilidad de pagar los sueldos en tiempo y forma de los empleados públicos de la provincia de los jubilados de la provincia es la responsabilidad del Gobierno Provincial nosotros venimos transfiriendo recursos a la provincia como nunca antes ocurrió para dar un ejemplo concreto en los primeros seis meses del 2015 es decir a finales del gobierno anterior la provincia recibió algo así como 12.900 millones de pesos en estos primeros seis meses de este año la provincia recibió más de 20.000 millones de pesos estos son datos objetivos de la realidad pero la provincia que recibió el actual gobernador es una provincia quebrada desde el punto de vista fiscal y financiero como también nosotros a nivel real nacional recibimos un país quebrado y esto hay que decirlo hay que poner la verdad arriba de la mesa y decirlo con toda claridad para poder cambiar la realidad primero hay que aceptarla y la verdad puede ser dolorosa puede ser incómoda pero es el prerequisito para transformar esa realidad que queremos cambiar la provincia evidentemente a pesar de este crecimiento de las transferencias automáticas que recibe no está en condiciones de pagar en tiempo y forma los salarios y la jubilación y necesita la asistencia del gobierno un gobierno que busca rasca la olla porque tampoco tiene recursos excedentes pero que tiene el compromiso de ayudar este presidente tiene el compromiso de ayudar a las provincias independientemente del color de la camiseta partidaria y estamos ayudando a las provincias que están en peor situación Santa Cruz Tierra del Fuego Jujuy también la está pasando mal Chaco y algunas otras Chubut pero esas son las provincias que más ayuda del gobierno nacional requieren y las estamos ayudando a todas y ustedes ven que tienen distinto color partidario y eso no nos importa este presidente no hace obras públicas o da ayudas en función a ver qué color o analizar antes previamente cuál es el color de la camiseta partidaria de los que circunstancialmente están a cargo de una provincia o de un municipio esto forma parte del cambio esto es lo que queremos sostener con la votación este domingo el 13 de agosto una Argentina distinta el adelanto de fondos no es un mecanismo automático no es que nosotros estamos obligados a todas las provincias de hecho de nuevo son contados con la deuda de una mano a las provincias que podemos asistir probablemente nos gustaría asistir a más provincias pero asistimos a las que están peor Santa Cruz Tierra del Fuego Jujuy Chaco y Chubut están en ese lote y vamos sacando plata de donde no tenemos para ayudar a que las provincias cumplan con su responsabilidad es un problema que lo vamos a solucionar si lo aceptamos durante muchos años el gobierno anterior durante 12 años nos dijo que no era un problema que en la Argentina no había narcotraficantes cuando todos sabían que este era un país que los narcotraficantes elegían porque no había controles porque no había justicia bueno eso empezó a cambiar en pocos meses de nuestra gestión de la gestión de Mauricio hubo más decomisaciones de drogas que en los últimos 12 años hoy los narcotraficantes están preocupados saben que el presidente los quiere sacar a patadas como lo dijo textualmente de la Argentina y lo va a hacer necesitamos tiempo por supuesto pero este es el camino aceptar la realidad y empezar a transformarla bueno y en Resistencia no tenemos estadísticas respecto de las mascotas tenemos en realidad pocas estadísticas sobre múltiples aspectos de la realidad con la que nos toca vivir a diario era una realidad también esto a nivel nacional durante el periodo anterior recordemos que también desapareció el INDEC en aquella época bueno ahora comenzamos nuevamente con las estadísticas y esto tiene que ver con la municipalidad de Resistencia porque el intendente anunció en Plaza España el censo animal censo de mascotas que se realizará desde la próxima semana en la zona centro y macro centro de nuestra ciudad vemos el informe la verdad es que para mí es un gran gusto poder anunciar el primer censo municipal de animales que realiza el municipio de la ciudad de Resistencia es un censo que pretende identificar a perros y gatos que es promovido por el departamento de zoonosis de la Secretaría de Ambiente aquí me acompaña el ingeniero Luis Casas y esto tiene objetivos tiene metodología y tiene datos que me parece importante compartir primero nosotros lo que pretendemos a través de este censo es conocer la cantidad de perros y gatos que en general se estiman en torno a los 150.000 ahora lo que queremos hacer en 90 días de plazo efectivamente recoger la información necesaria a través de censistas pero también a través de un sistema de interacción vía página web que nos permita acercar el sistema de registro por parte de los vecinos de un modo voluntario en segundo lugar también nosotros nos va a permitir este censo identificar las razas peligrosas conocer el estado de vacunaciones y desparatizaciones y también conocer el estado de las castraciones nosotros tenemos en el macro centro de la ciudad 20 censistas para levantar datos en el resto de los barrios también el quirófano móvil veterinario será la base también para la recopilación de datos y como decía antes en 90 días pretendemos que este censo tenga los datos finales a los efectos de hacer una exposición global ante los vecinos de la ciudad de resistencia la verdad es que nosotros cuando observamos que a través del quirófano móvil generamos un mecanismo de promoción de la atención primaria de la salud animal y estamos en proceso de ejecución del convenio para tener el hospital veterinario y hoy se hacen aproximadamente 400 castraciones mensuales que equivale a 330% más que la anterior gestión y uno observa claramente que esta estrategia que tiene el departamento de zoonosis el quirófano móvil y la construcción futura del hospital veterinario municipal conjuntamente con este censo nos permitirá tener una política activa con el objeto de prevenir enfermedades y por el otro lado generar una protección para el cuidado animal y en ese sentido creemos que es una muy buena herramienta de planificación de políticas públicas tener un muy buen sistema de información estadística frente a los animales que no tengan dueño vamos a tener que elaborar una política que tenga que ver con el cuidado y la protección de los niños ¿un lugar de alojamiento principalmente? y básicamente una suerte de ejercicio de padrinazgo animal porque nosotros lo que necesitamos es que los animales tengan el cuidado respectivo bueno ya que estuvimos en la plaza de España también estuvimos hablando con Luis Casas quien es secretario de ambiente de la municipalidad de resistencia y también amplía conceptos respecto de este censo animal que se va a hacer en la ciudad de resistencia y también le preguntamos por la zona sur de resistencia todo el tema desarrollo urbano que está viviendo la misma bueno este es el primer censo municipal de mascotas de la ciudad de resistencia es decir vamos a ir casa por casa a consultarle al vecino qué tipo de mascota si tiene mascota si es perro si es gato el estado de salud si se vacuna si está desparasitado si está castrado con esa información nosotros vamos a generar una base de datos para la gestión de la salud animal es 24 censistas que fueron preparados previamente en el cual se le asigna una zona geográfica de la ciudad dentro del macro centro del 0 al 800 estos censistas están identificados con una pechera donde se ve el logo del municipio primer censo municipal para que la gente los identifique y no los confunda con cualquier persona con malas intenciones y son 5 preguntas en el cual la encuesta no lleva más de 5 minutos por lo que lo conocemos como expeditiva y que no puede transgredir los tiempos del vecino o sea que para nosotros esos 5 minutos de pregunta es un caudal muy importante de información para la gestión de la salud de esas mascotas la semana que viene se larga un operativo conjunto con la provincia que se llama el estado en tu barrio estamos trabajando en cooperación con la provincia y el primer objetivo de ese operativo es la limpieza y el mantenimiento integral del terraplén de la zona sur o sea desde la avenida Isaías que se viene pavimentando hasta la calle 30 donde termina el ejido municipal ahí va a haber un operativo de máquinas y de emparejamiento de toda la zona como verás por ahí arrojan tierra y escombros se mezcla la basura con todo ese desperdicio bueno creemos que la semana que viene en un periodo de 30 días eso tiene que quedar totalmente emparejado con máquinas viales y a su vez con una limpieza bueno y continuamos en este caso para contarles que también estamos abocados a contar a la ciudadanía lo que está pasando en la zona sur de la ciudad con la gente que se asienta espontáneamente en distintos lugares y que hace desde ese asentamiento un negocio que en muchos casos es bastante ganancioso no sé si está bien dicho el término ganancioso pero que le produce múltiples ganancias y obviamente se apropian de un lugar que es público en muchos casos de espacios verdes también se utilizan para tirar la basura y la municipalidad de la ciudad de resistencia se propuso durante la semana anterior hacer un trabajo para regularizar todas estas situaciones irregulares que existen en la capital chaqueña Gustavo Cicic que es subsecretario de gobierno de la municipalidad de resistencia nos habla sobre este tema los trabajos en la zona sur de la ciudad y el avance en la solución a problemas relacionados con el ordenamiento territorial si la verdad que nosotros el municipio por definición de gestión del intendente se viene trabajando desde hace un tiempo atrás en una intervención que significa la recuperación del corredor verde de la avenida soberanía nacional con la intención de que justamente podamos aprovechar todo lo que significa un área de esparcimiento y de recreación a la vera del canal que es un área muy extensa y muy importante como pulmón verde para la ciudad así que venimos trabajando consensuando también con todos los trabajadores que están allí ya sea de los rubros de verdulería gomería algunos ladrilleros y demás en una reubicación advirtiéndolo que un lugar no permitido para desarrollar este tipo de actividad y con una estrategia de reubicación y demás pero justamente lo que se hizo la semana pasada fue una intervención acordada con las distintas áreas del municipio con la provincia también y con los titulares de ese lugar que fue la avenida soberanía nacional y avenida Chaco donde también se habían recibido varias denuncias de que había posiblemente objetos robados y demás entonces por eso intervino la fuerza policial y posteriormente se constató ello y lo que objetivamente se hizo es eso recuperar ese espacio para que los vecinos puedan empezar a disfrutar de eso ya se entablaron las comunicaciones para que las áreas de espacio y jardín o infraestructura empiecen a trabajar lo que es la reforestación y el parquizado de esa zona así que estamos en ese camino se pretende desde la gestión municipal brindar todo el apoyo para recuperar el ordenamiento territorial de la zona sur digamos lo que significa los barrios del otro lado del canal en cuanto a la infraestructura básica ya sea trabajamos todos los días el perfilado de calle la traza del colectivo la iluminación la posesión de garitas de colectivo la recuperación de los espacios verdes o sea porque venimos de una gestión anterior que olvidó la zona sur de una manera concreta y palpable digamos entonces hay un desafío de la gestión del intendente de Capitanía de recuperar la zona sur para los vecinos habitantes de esa zona bueno y esta estamos en la instancia provincial de la feria de ciencia y la verdad que esto me remite a la época en que yo iba al colegio secundario porque en muchas circunstancias tuvimos que competir a nivel regional en Villa Ángela yo era de Villaverte y también en resistencia con la feria de ciencia habiendo ganado ambas etapas la verdad la verdad es que se hace un lindo trabajo y aparte también se aprovecha de estas oportunidades para que los chicos del interior de las escuelas del interior tomen contacto con los de la capital se hagan amigos y la verdad que es un tema muy interesante feria de ciencias esto fue en el domo del centenario nosotros estuvimos con el organizador Marcelo Murat que esto nos decía al respecto lo que hoy se realiza es un encuentro provincial el primer encuentro provincial del año 2007 de los clubes de ciencia de la provincia del Chaco lo que se pretende con esta actividad es de alguna manera sociabilizar las experiencias que al interior de las escuelas se llevan adelante los trabajos de investigación de indagación que hacen los alumnos en compañía de los asesores que son los docentes y ver de alguna manera como esos trabajos de investigación y de indagación tienen un impacto en la comunidad las actividades desarrolladas al interior de los clubes de ciencias son actividades que se llevan adelante en horarios extraescolares es decir lo que permite de alguna manera desestructurar digamos así muchas veces los contenidos curriculares y los contenidos surgen de iniciativas de los mismos alumnos que a través de un proceso de observación detectan una necesidad comunitaria y la llevan al interior del club y buscan de alguna manera estudiarla para buscar posibles soluciones esto es algo en realidad extraordinario porque lo que busca es que desde la misma escuela de la misma comunidad se busquen de alguna manera trabajos de investigación que tengan impacto inmediato en la comunidad lo importante es saber que no se trabaja en soledad sino que también hay otras comunidades que están realizando las mismas actividades la idea es conectarlas entre sí para ver de qué manera se pueden potenciar respecto a las actividades o investigaciones paralelas que se estén realizando respecto del mismo tema entonces muchas veces este encuentro lo que propone es un encuentro justamente de asesores de docentes de alumnos con el objetivo de armar una red de clubes de ciencia que está pero que hay que trabajarla para que no se duerma digamos y no desaparezca en el tiempo esa es una tarea que de manera permanente del Ministerio de Educación se busca fortalecer los trabajos que se realizan digamos al interior de los clubes de ciencia bueno y continuamos y no podíamos dejar de hablar con los protagonistas de esta feria de ciencia que se realiza en el domo del centenario y que la verdad es que nos enorgullece porque a veces a nosotros no se nos ocurre lo que se les ocurre a los pibes a los chicos a los estudiantes de las distintas escuelas de la provincia impresionante los proyectos y en muchos casos cosas que llevaron a la práctica a partir de los pedidos que se le hacían para que presenten en una mesa de trabajo así que vamos a ver el diálogo que mantuvimos con los chicos que participan de la feria de ciencia en el domo del centenario acá tenemos la fórmula para el aumento de sueldo ¿esto es así? ¿con qué nos estamos encontrando? buenos días buenos días no esta es la reacción que se llama saponificación que es un método para elaborar jabón a través del aceite el aceite común el aceite de cocinar el aceite rehusado de la papa frita de la milanesa de puede ser de cualquier cosa frita ok nosotros reciclamos el aceite y la sumamos con hidróxido de sodio y eso da jabón jabón para el uso cotidiano medicinal cuéntame todo este proceso lo hicieron todos juntos imagino que todos investigaron un poquito ¿estás así? sí así es todos fuimos investigando de a poco uno uno fue hizo la encuesta de la casa o así no íbamos dividiendo el trabajo pero siempre trabajamos en grupo nomás digamos ¿de qué colegio son? ¿de dónde vienen? somos de la escuela número eso número 85 de Badoarte la sección 8 contame algo ¿qué hicieron? contame lo que hicieron hicimos reciclar las pilas mezclándolas con el concreto y formando formas como esta pelota gigante de concreto que contiene pilas grandes acá adentro adentro de esta pelota hay pilas claro es pesada digamos la de concreto digamos hay que meter pilas acá adentro ¿y esto? ¿en qué nos ayuda tener las pilas acá adentro? ayuda en que como si las tenemos ahí adentro se desactivan y no van a poder contaminar más el ambiente ¿les gustó trabajar juntos para hacer este tipo de cosas? sí me gustó mucho porque acá en el club de ciencias es muy divertido conocer a gente nueva investigar juntarnos y eso es una muy bonita experiencia para mí sí me gustó mucho lo que estábamos que nos enseñó las señas y estuvimos con ellas teníamos hora libre y nos gustó que estuvimos haciendo esto y pintamos las macetas con las pilas hicimos macetas pelotas eso todo y todo nos gustó a nosotros con el diseño Julio bueno y se lanzó bueno y se lanzó ayer el programa primer teatro joven también muy interesante este tipo de iniciativas que surgen a partir del instituto de cultura de la provincia en este sentido se presentó en el guido Miranda y va a tener activa participación de toda la juventud nosotros hablamos con el responsable del área Héctor Bernabé presidente del instituto de cultura la responsable del guido Miranda Gladys Gómez y también con uno de los jóvenes organizadores de este evento tan importante para la provincia del Chaco bueno esta es una convocatoria para el instituto de cultura resuelto hacer el primer teatro joven que es esto el primer encuentro de teatro joven que es para jóvenes de 13 a 25 años es una una perspectiva de acercar a los jóvenes a las artes escénicas y la hacemos provincial van a ser tres instancias van a ser el 18 de septiembre en Villa Ángela el 19 en Saespeña el 20 en el 9 en Resistencia y después la final del encuentro va a ser el 27 el 28 en el guido Miranda como siempre el complejo cultural guido Miranda abriendo las puertas para la inclusión a través del arte y que mejor que el arte escénico como herramienta de inclusión y de formación de nuestra cultura y de nuestra sociedad para que se incorporen los jóvenes esa franja etaria que a veces queda un poco de costado en alguna de las políticas cuando no se implementan pensando en el futuro y por eso precisamente el complejo apuesta a este encuentro de teatro joven en nuestra sala en la mejor sala que tiene la provincia para espectáculos artísticos con un equipamiento totalmente renovado que lo inauguramos el 8 de agosto con un espectáculo el equipo el equipo de sonido nuevo la consola todo el equipo renovado y también el equipo de iluminación con luminarias nuevas y con consola nueva así que estamos estrenando nuestro equipo todo el mes de agosto y también lo ponemos al servicio por supuesto de los jóvenes artistas que van a estar compitiendo en el mes de septiembre en los distintos lugares de nuestra provincia y luego los ganadores estarán aquí disfrutando de lo que significa hacer teatro en el complejo cultural Guido Miranda con la excelencia que tiene de equipamiento y de atención bueno la verdad que estamos muy contentos desde el departamento de teatro del instituto de cultura de poder hacer esta convocatoria a jóvenes de entre 3 y 25 años que sean elencos de colegios secundarios y esta vez decidimos abrir más la convocatoria y poder también convocar a los grupos talleres de teatro de grupos independientes y de salas independientes la temática va a ser que los trabajos tengan sí o sí que sea atravesado por una temática social bueno 2728 en el Guido Miranda el New Borat talleres y esto también genera un poco de empleo en la comunidad teatral ya que en toda esta primera parte del año en estos primeros meses estuvimos capacitando tanto en el interior como acá en Resistencia contratando a los teatreros independientes para que hagan talleres de formación artística teatral sería en este caso gratuito para la comunidad bueno y continuamos en este caso estamos llegando al final ya de otro encuentro de Primera Línea Televisión esta mañana nos van a ver ya muy tempranito acá en www.diario.primeralinea.com.ar con toda la información ocurrida durante la jornada de ayer en nuestra capital muy importante que ustedes puedan ingresar a nuestra página y también ver todo lo que tenemos para compartir pero ahora lo que queremos compartir es cómo va a estar el clima cómo va a estar el tiempo en nuestra capital y en todo el NEA y lo vamos a hacer a través de las chicas de Infoclima Hola, ¿cómo estás? Te cuento que nos espera un viernes inestable en gran parte de la República Argentina un sistema frontal frío se va a estar desplazando y va a empezar a generar lluvias chaparrones y algunas tormentas aisladas en todo el centro y norte del país también pocos cambios de la temperatura pero igualmente el viento va a estar rotando al sector sur y en algunos sectores va a estar bastante ventoso en el norte del litoral todavía las temperaturas se van a mantener muy altas para esta época del año alcanzando y superando en algunos puntos los 27, 28 y hasta 29 grados con el ambiente algo inestable y mejoramientos temporarios porque durante el fin de semana va a seguir la inestabilidad ahora sí te recuerdo que para obtener más información podés ingresar a infoclima.com Bueno y así llegamos al final de primera línea televisión esperamos que el material que compartimos con ustedes haya servido para mantenerlos informados respecto de lo que ocurre en nuestra provincia del Chaco recuerden ustedes que pueden recorrer nuestra página para ver toda la información al instante de lo que ocurre en el orden local provincial nacional e internacional también por supuesto al instante lo que ocurre al instante en diario primeralinea.com y también por supuesto nos pueden seguir a través de las redes sociales facebook instagram o twitter y también en nuestra página pueden valorar la inmensa cantidad de material audiovisual que tenemos para compartir recuerden ustedes que a partir del lunes primera línea de televisión sube un escalón y ya va a estar en horario central de giga red a las 13 horas y también nos extendemos hacia otras provincias porque a partir de la semana próxima también el acústico de primera línea aparte de estar en Chaco y en Corrientes también va a estar en Posadas así que estamos muy contentos como se expande nuestro producto en todo el NEA de la República Argentina nosotros nos despedimos que tenga usted un muy buen viernes y nos reencontramos el lunes por supuesto con toda la información acerca de las PASO en la provincia del Chaco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!